¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente en este Nuestro Ser Familia. Hoy continuaremos conociendo un poquito más sobre el Centro Cultural de Pando. Continuaremos también viendo sobre la importancia de realizar deporte y en esta oportunidad vemos el deporte en el agua y terminaremos nuestro encuentro sobre el trabajo de los bomberos. Quédense con nosotros. También cuando me siento vencido. Sin hablar es tal vez mejor decirlo. Decir te quiero mi amor. Congelados en general. Teléfono 2292-8554. Continuaremos conociendo un poquito más sobre las características de este nuevo Centro Cultural a estrenarse muy pronto aquí en la ciudad de Pando. Nos siguen contando la importancia, el porqué, el cómo va a funcionar, cuáles son las características que va a tener este centro destinado, como hemos estado viendo, a crear y a disfrutar de diferentes expresiones artísticas. Si quisieras saber un poco su opinión sobre el aporte de esta obra que se está presentando hoy. Bueno, es un aporte fundamental, no solamente a Pando, sino a todo el esfuerzo que hay en la sociedad uruguaya de hacer que la cultura esté en manos de la gente y que la gente logre expresarse, disfrutar, pero además producir cultura. Porque no importa quién sea, de dónde venga y en qué situación esté, económica, social, jurídica, etc., todos y todas podemos y tenemos la capacidad de crear cultura y arte. Hoy estamos presentando algo que será, estamos convencidos, un hito en Pando Ciudad, pero tendrá un alcance regional, indudablemente un proyecto de esta envergadura no es solo para una localidad, hay proyectos que la Comuna Canaria establece, que son, tienen que establecerse en una localidad, pero tiene una magnitud mayor. Esperamos que este proyecto tenga un alcance a 100.000 personas, incluyendo llegando a parte de Ciudad de la Costa, porque lo que concretamente se va a realizar es una usina cultural, la Cuna del Rock. Esta ciudad denominada, ya entendida por toda una cultura rockera como local, muy fuerte, con la generación de los pandos patrimonios rock desde hace un tiempo y que ha ido matrizando con esto de que los estómagos también surgieron de esta zona, ha ido matrizando como que acá surgió el rock en Uruguay. En ese contexto, ya a fines de los 90, se realizaban toques de rock, como la tabaré llegó a tocar acá y algunas otras bandas, y desde que iniciamos la gestión siempre le tuvimos ganas a este local, primero logramos obtener el comodato, después establecimos el proyecto con organizaciones locales que empujaron siempre de la mano, y bueno, y ahora a través del fideicomiso de obra, a través de la CND, se generó un proyecto arquitectónico y posteriormente se hizo un lanzamiento a empresas, que ganó TACME, la misma empresa que hizo el Politeama, va a ser la que también esté realizando esta usina cultural lacuna del rock, que estamos seguros que a fines de junio, a mediados de junio, por ahí, cuando se inaugure, va a ser un hito, va a ser un punto de inflexión en la cultura canaria y particularmente de la localidad de Pando. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la respuesta que se viene dando a las distintas expresiones que se han generado a nivel del país en este sentido? Es impresionante, el crecimiento es enorme, la gente cada vez con más participación y más aferrada a lo que es la posibilidad de disfrutar y producir cultura. Los números, las fiestas, lo indican ahora, la semana que viene, vamos a dar un estudio hecho conjunto con la Universidad de la República de consumo cultural en todo el país y ha mostrado un crecimiento en ese sentido, tanto en lectura como en asistencia a espectáculos musicales, teatrales, etc. Pienso que también es una instancia para revalorizar como las raíces de lo que somos, ¿no? Por supuesto, por eso la comunidad es el actor principal en estas cosas. Lo que hace el Estado, en este caso la Comuna Canaria y el Ministerio, es ayudar o posibilitar que la gente se exprese en todo lo que tienen. Como que dar herramientas para tomar contacto con esta necesidad también, ¿no? Exacto, por supuesto, esa es la idea. Música ¿Pueblo como que se realiza y se expresa a través de las distintas formas culturales? Ni que hablar, y no hay una sola forma cultural, hay muchas por suerte, y en la diversidad de expresiones culturales es donde está la riqueza de un país. Y esto está abierto a diferentes edades también porque cada generación tiene su riqueza. Por supuesto, lo decía yo hace un momento en mis palabras, es para los jóvenes y para los adultos mayores, para toda la gente. O sea, invitar a todos a animarse a pensar cosas nuevas. A pensar, o cosas viejas que quieren volver a decir. Y que es importante darlas a conocer a los jóvenes, ¿no? Por supuesto, no hay que hablar. Es decir, la memoria en un sitio como este, con un valor patrimonial como el que tiene, la memoria hace a una sociedad. Y es responsabilidad de la sociedad mantener esa memoria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que se le va a ofrecer en sí a los que quieran formar parte? Bueno, va a haber un escenario con sonido para tocar. Este lugar con mucha capacidad de persona. No sé calcular cuánta gente podrá entrar, pero seguramente supera las mil personas. Y va a haber una usina como estudio de grabación, una usina cultural atrás del escenario, donde las bandas podrán acceder a poder grabar su propio disco. Donde las bandas, digo las bandas, pero en realidad todos los géneros musicales, ¿verdad? Cumbia, folclore, todos los géneros musicales podrán acceder, tango, podrán acceder a poder grabar su propio disco. Además de grabarlo, también se les enseñará cómo hacerlo para que en el futuro ellos mismos puedan hacerlo. Habrá clases al respecto. Lo mismo para filmar audiovisuales. A través de las cámaras podrán, trayendo el material ya filmado, podrán producirlo y generarlo en el estudio de grabación para audiovisual. ¡Suscríbete al canal! Y culminando el ciclo en el escenario. O sea que la banda entrará sin un disco, podrá aprender a hacerlo, podrá hacerlo, podrá armar su videoclip y posteriormente podrá tocar. O sea, creemos que es un... No hay, sinceramente, no hay en el país un formato, un perfil de centro cultural con estas características. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!